Hace unos minutos ya, Joselito Vaca ¡Vaya golazo del Kun! ¡Gol! De Argentina marca el Kun Agüero El empate a uno Para el albiceleste marca el Kun el empate Argentina a uno, Bolivia a uno Como voleo, como enganchó El disparo con la derecha del Kun Agüero ¡Qué buena alejada! ¡Precioso gol! Gran centro de María, gran dejada de Burdizo Con el pecho de Burdizo y engancha perfectamente el Kun Es un golazo del Kun